El ciclo escolar que estamos cursando, en este mes se va a recortar una hora, van a salir todas mis aijadas y mis aijados una hora más temprano, debido a que todos nos están pidiendo por el calor, las condiciones climáticas, y bueno, pues hay salones, aulas que se están calentando mucho, que los niños están batallando mucho, y bueno, pues tanto para el turno matutino como para el turno vespertino, se va a cortar el tiempo una hora, una hora más temprano van a salir los del turno matutino y turno vespertino, ya lo que queda del mes, ya van a salir todos una hora antes, y esa horita, esa horita, aijadas e aijados, la vamos a reponer, no la podemos perder para ir todos bien al corriente, la vamos a reponer en octubre, que es un mes que no hace ni mucho calor, ni mucho frío, en ese mes vamos a tener una horita más de escuela, y bueno, vamos a reponer nuestra horita de este último mes, para que ya se vayan de vacaciones mis aijadas y mis aijados, y salgan más temprano, y no estén batallando con estos calores que nos están agobiando, estamos enterados, aijadas e aijados, a partir de este próximo viernes ya, próximo viernes, nos vamos una hora más temprano de las escuelas, tanto turno vespertino como turno vespertino, y en octubre reponemos esa horita, por ahí estén al pendiente.